Las temperaturas primaverales en pleno invierno no contribuyen a que desaparezcan los mosquitos que transmiten el dengue. Usualmente la época fría implica la muerte de las larvas y de la edes adulto, pero para que se corte la circulación de contagios son necesarias temperaturas mucho más bajas de las que estamos atravesando. Hasta el momento tenemos más de 100 casos activos todavía en la provincia, que en otras temporadas ya a esta altura se había cortado la transmisión y la presencia del mosquito. Hasta el momento tenemos transmisión activa y presencia del mosquito también, que bueno, el clima, el tiempo de ahora nos está ayudando a mantenerlos. El mosquito tiene muchos factores que van delimitando la presencia. Las temperaturas es una de las más importantes, en especial las que son las temperaturas bajas. ¿Por qué? Porque las formas adultas, las larvas y las pupas, o sea los estados inmaduros, se mueren con el frío. No soportan, en el caso de los inmaduros, las aguas frías y en el caso de los adultos las temperaturas frías los matan. Entonces, al no haber llegado a una temperatura mínima sostenida por un tiempo, si bien hemos tenido una semana fría, este frío no ha alcanzado para matar a todas las formas adultas e inmaduros que han quedado en los criaderos. Los especialistas confían en que el anterior brote de dengue haya inmunizado ya a un sector importante de la población. De todas maneras, dicen, habrá nuevos contagios. De acuerdo al serotipo que está circulando, que es el dengue 2, el que ha prevalecido, ya la gente está inmunizada. Entonces, no es probable que haya otro brote. ¿Por qué? Porque hay gente inmunizada. Si bien van a haber casos aislados, no es probable que haya un brote a no ser que ingrese otro serotipo, que también es poco probable porque la gente genera inmunidad al serotipo que ha adquirido para toda la vida y aparte una cruzada para los otros serotipos, entonces que dura aproximadamente 6 meses o un año. Mientras tanto, y sobre todo si no se sostienen los días de frío, es importante cuidar el entorno en el que vivimos. Hay que estar muy atentos a todo lo que pueda convertirse en recipiente de agua. Una gota es suficiente para devenir en criadero. Mira, cisternas mal tapadas que por ahí están en los techos y no están a nuestro alcance. Si no se las puede tapar, ponerle algún arredo o algo y bañar las paredes con agua hervida para poder matar a los huevos que quedan resistentes. El bebedero de la mascota, el secaplato, lo que recoge la pequeña cosita de agua o donde ponemos los cepillos de dientes. Bueno, cualquier cosita, el tachito que pierde agua, cualquier cosita que acumule aunque sea un poquito de agua sirve de criadero y en esta época especialmente dentro de las casas.